Esto es NotiCampus La universidad puede ser pesada y compleja, es por eso que si estás en riesgo académico o eres estudiante de reingreso te invito a las últimas dos sesiones del ciclo RE para reactivar hábitos de estudio y reencontrarnos en un espacio cómodo Ingresa al Instagram del área de acompañamiento integral e inscríbete para finalizar con todo este semestre o iniciar de la mejor manera el siguiente Ya inició la jornada extendida de la Biblioteca Gabriel García Márquez y de la de Ciencia y Tecnología Va hasta el 22 de septiembre en el horario de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche y los fines de semana hasta las 9 de la noche Podrás acceder a computadores, espacios de trabajo y consultar material bibliográfico para que acabes tu semestre de la mejor manera En el camino del cuidado siempre hay algo por hacer Es por eso que esta semana te invito a gozarte la música con la banda Filarmónica Juvenil Es un espacio único de obras musicales que se presentarán todos los jueves a las 5 de la tarde aquí en la Carpa de Cultura Detrás de Polideportivo, ve con tu familia y con tus amigos a un espacio en donde cuidamos del parche Si no sabes cómo apoyar a alguien en una crisis emocional o te gustaría recibir apoyo en caso de experimentar una crisis, este espacio es para ti Los martes 17 y 24 de septiembre a las 5 pm, conéctate al espacio de Parapar, un conversatorio virtual de primeros auxilios psicológicos para estudiantes Encuentra el link en el Instagram de Bienestar La Facultad de Ingeniería te invita el próximo 19, 20 y 21 de septiembre a Ingenia Futuro Un encuentro en el que podrás compartir conocimientos, experiencias y hacer crecer tu networking por medio de pósters, proyectos, prototipos, charlas y conversatorios ¡No te lo pierdas!